Piensa que piensa El pensamiento lo piensa Él cree que mira Por una grieta alguien lo ve Busca que busca Un acertijo en la oscuridad Sueño que sueñas Sueña que el sueño te guiará Y una canción venga Que te rescatará Del vendaval Del vendaval El abismo se muestra De la altura lo puedo ver Paracaídas Hay un deseo al tirar del cordel Canta que canta De tus cenizas renacerás Sueño que sueñas Sueña que el sueño te guiará Y una canción vendrá Y te rescatará Y una canción vendrá Y te rescatará Puede ser que el tiempo No prescindió La herida Que nos enseñó Y en los momentos Descarriló La raíz que un día Se afloreció No prescindió La herida No prescindió La herida No prescindió Música Piensa que piensa Cree que un día Por una grieta alguien lo ve Busca que busca Un acertijo en la oscuridad Un sueño que sueñas Sueña que el sueño te guiará Y una canción vendrá Y te resaltará Y una canción vendrá Y te rescatará El vendaval Y una canción vendrá